¿No aspiramos todos a entendernos mejor? ¿Cómo puedes hacerte una idea correcta de qué tipo de persona es tu nuevo amigo o conocido? Si la psicología nos ha enseñado algo, es que las personas son complicadas. No hay forma rápida y fácil de evaluar el verdadero carácter y las motivaciones de una persona, pero hay algunos detalles y consejos que pueden ayudarte a obtener una adecuada opinión sobre la personalidad de los demás. Quienes nos rodean pueden dar mucha información sobre sí mismos sin ni siquiera darse cuenta. Lo expresan en las pequeñas cosas que hacen. Todo lo que tienes que hacer es observar atentamente. Así que aquí van 7 detalles que pueden decirte mucho sobre otra persona. Número 1. Su lenguaje corporal. Desde la postura hasta las expresiones faciales y los gestos de las manos. Los investigadores creen que nuestro lenguaje corporal y la comunicación no verbal representan más del 65% de toda nuestra comunicación. Interpretar el lenguaje corporal de alguien puede ser una poderosa herramienta para ayudarte a entender sus actitudes y sentimientos. Por ejemplo, señales faciales como sonreír transmiten felicidad. Fruncir el ceño denota confusión. Y morderse el labio significa estar preocupado, ansioso o estresado. Los puños cerrados indican enfado o frustración. Los brazos cruzados son un signo de actitud defensiva y el movimiento inquieto de los dedos puede significar aburrimiento, impaciencia o pensamiento profundo. Aprender a leer mejor el lenguaje corporal de otra persona puede ayudar mucho a entender lo que alguien está pensando incluso si no te dice una palabra. Número 2. Sus redes sociales. El perfil de una persona y la forma en que se presenta en sus redes sociales puede revelar mucho acerca de sus rasgos e intereses de personalidad, incluyendo la forma en que quiere ser visto. Su presencia en las redes muestra cuánto desea estar conectado, mientras que su configuración de privacidad muestra cuánto está dispuesto a compartir con otros de su vida privada. Además, una persona te puede decir mucho acerca de lo que le gusta si sale con amigos comiendo buena comida o viendo una película. O incluso el tipo de cosas sobre las que tuitea puede darte pistas sobre sus gustos, aversiones y opiniones. Número 3. Su modo de vestir. Otra manera con la que se puede aprender mucho acerca de otra persona sin siquiera hablar con ella es mediante la observación de la forma en que se viste. Por ejemplo, a menudo quienes visten de manera casual son gente desenfadada y fáciles de tratar, que valora la comodidad frente al estilo y que no se preocupa mucho por impresionar a los demás, mientras que a los que les gusta usar ropa colorida y patrones divertidos son generalmente personas creativas y artísticas, que quieren expresarse a través de su sentido de la moda. Estampados florales y vestidos transmiten feminidad y estilo, mientras que quienes prefieren un estilo deportivo revelan seguridad y son personas confiadas, y los que visten más formalmente transmiten sofisticación y asertividad. Número 4. Sus gustos musicales. Para muchos de nosotros, nuestro gusto musical es una parte integral de nuestra identidad personal. Nos atraen ciertos géneros y artistas que nos hablan en un nivel emocional. Conectamos con la música que nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos. Por eso, mirar la lista de reproducción de alguien puede informarte acerca de su mundo interior. Aquellos que en su mayoría escuchan jazz y soul tienden a ser sensibles, poéticos, apasionados y profundos. Mientras que las personas a las que les gusta la música acústica y el folk son generalmente calmados, reflexivos y agradables. Y aquellos que disfrutan de la música pop y dance son a menudo optimistas, divertidos, extrovertidos y alegres. Número 5. ¿Cómo trata a desconocidos? El autor americano Dave Berry dijo una vez que alguien que es amable contigo, pero grosero con el camarero, no es una buena persona. La manera en que tratas a las personas de menor estatus social que tú o aquellas que no tienen nada que ofrecerte es un aspecto revelador de tu carácter. Cuando alguien es grosero o irrespetuoso con un extraño, como una limpiadora o un camarero, muestra que es superficial y privilegiado. Puede significar que solo son amables cuando tienen algo que ganar de la otra persona. En el libro Reglas no escritas de la gestión. Esto se conoce como la regla del camarero y es algo que se puede utilizar para medir lo atenta, considerada y empática que una persona es realmente. Número 6. ¿Cómo mantiene contacto visual? El adecuado contacto visual es una buena manera para señalar que te está prestando atención y que está interesado en lo que estás diciendo. Aquellos que a menudo evitan el contacto visual pueden estar nerviosos, incómodos o distraídos. Las personas tímidas también tienen problemas para mirar a alguien a los ojos durante un tiempo, especialmente si encuentran a la otra persona atractiva o intimidante. Las pupilas dilatadas indican deseo. El parpadeo rápido o excesivo transmite angustia y los ojos entrecerrados significan que la otra persona puede estar amenazándote o sospechando de ti. Número 7. La teoría del carrito de la compra. Finalmente tenemos la teoría del carro de la compra. Como el nombre sugiere, la teoría del carrito de la compra indica que cuando elegimos o no devolver el carro de la compra una vez que hemos terminado de utilizarlo, es la prueba final de nuestra capacidad de autocontrol. Devolver el carro de la compra es fácil y conveniente, pero no estrictamente necesario. Se considera que hacerlo es lo adecuado y, sin embargo, no sufriremos consecuencias terribles si no lo hacemos. No hay nada que ganar devolviendo a su lugar el carrito de la compra, por lo que la única razón por la que alguien lo haría es porque sabe que simplemente es lo correcto. Devolver el carrito no se hace más que por decencia, amabilidad y cortesía. Desde sus pensamientos y sentimientos hasta su verdadera personalidad o carácter, es importante que sepamos cómo evaluar a la gente para que podamos tomar mejores decisiones en relación con ellos. Estos pequeños detalles psicológicos pueden resultarte útiles con tus citas, para hacer amigos, en las entrevistas de trabajo o puede ayudarte a dar una buena primera impresión. ¿Aprendiste algo nuevo sobre cómo leer y entender a los demás en este vídeo? Háznoslo saber en los comentarios abajo. Si no lo has hecho ya, danos un like y suscríbete al canal para nuevos vídeos con ideas y conocimientos para tu día a día. Y como siempre, gracias por vernos.